Dos asuntos, uno porque ya me parece un choteo, confirman al juez de tsunami que el diputado de Esquerra Republicana, Bagensberg, se ha fugado a Suiza y bueno, todo el mundo escandalizados, ¿no? Insisto, es que me parece un choteo y no merece ni un minuto de comentario. Lo que sí lo merece, desde luego, es que las asociaciones de la sociedad civil convocan mañana sábado día 9 a los españoles para clamar contra Sánchez en las calles. Y este sí es un punto importante, como hemos repetido una y mil veces, esto solo lo para la sociedad civil. Totalmente, esto es necesario pararlo en la calle y además perseverando. Esto no va a ser solo un tema de salir un día a la calle, sino que va a tener que ser un constante, ya que desde un gobierno que ha tomado todas las instituciones o prácticamente todas las instituciones del Estado, usando la fuerza además, como hemos visto en la calle Farraz, contra ancianos, contra niños, contra madres, contra jóvenes, sencillamente por manifestar la disidencia en la calle, pues va a estar dispuesto a cualquier cosa. Entonces, hay que perseverar y pararlo en la calle. Esto es una cuestión de sociedad civil. Evidentemente, los partidos políticos que quieran, que puedan y que de verdad se mantengan firmes, lo digo porque el Partido Popular dice que estamos en un golpe de Estado, pero enseguida va a reunirse otra vez con Ábalos. Entonces, no parece que para el Partido Popular la situación sea tan grave. Pero desde luego hay que estar en la calle. Es un momento muy complejo, muy complicado en España e insistimos, esto verdaderamente solo lo puede parar la sociedad civil. Así que esperamos que mañana España salga a la calle a clamar contra Sánchez. Cambiamos de tercio, cambiamos de asunto. Este programa durante toda la semana ha estado entregado a Mundo Coldo, Globalia, Euro Europa, la mujer de Sánchez, y qué caray con la mujer de Sánchez, que está hasta aquí. Vamos a comenzar. El comisionista y el contacto de Begoña Gómez en la Trama, desvió dinero a República Dominicana. ¿Desde cuándo lo tienen en pantalla? Desde 2021. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre te digo, María José. Un placer. Y lo mismo, es mutuo, querido. Muchísimas gracias. Bueno, Begoña Gómez iba a decir Begoña Sánchez, la señora de Sánchez. La señora de Sánchez colocada a dedo. Esta gran feminista. Así somos feministas todas, caray. Pero bueno, que me voy y me aparto del asunto. El comisionista, el amigo, el colega, en fin. El contacto de este individuo parece ser que estaba mandando pasta a República Dominicana desde 2021. Muy bien todo. Todo muy honesto. Y muy transparente. Pues como tú bien dices, María José, y según se desprende del expediente judicial, del sumario, del caso, podemos llamarlo caso PSOE. Sobre todo, desde el sumario podemos extraer la información que a continuación te comento, María José. Y corrobora lo que acabas de comentar. Y es muy importante porque podría enlazarse, podría implicar a Begoña, a la esposa del presidente del gobierno, implicar igualmente, todo ello presuntamente, María José, implicar igualmente a Aldama, el comisionista de la Tramacoldo, y presuntamente también comisionista del rescate público de Air Europa, filial de Globalia. Y, por supuesto, de la familia Hidalgo, los propietarios del entramado empresarial Globalia. Es importante resaltar varias fechas, María José, con tu permiso. Por favor. Octubre de 2021, lo que tú decías, coincidiendo con el rescate público de Air Europa, filial de Globalia. Un rescate público que le costó a España, a los españoles, 800 millones de euros aproximadamente. A partir de ese momento, coincidiendo con el rescate público, en 2021, recordemos que es la fecha que situamos el rescate público, coincidiendo con esa fecha, se acelera el envío, el desvío de dinero procedente de la trama a la República Dominicana. A través de las escuchas telefónicas de la UCO, de la Policía Judicial, pues se demostró, bueno, todavía está en sumario, perdón, presuntamente, bueno, estas escuchas, pues sí que podemos decir que demostraron que Aldama reveló información acerca del destino del dinero de la trama en la República Dominicana, coincidiendo con el rescate de Globalia. Todo esto es muy importante la fecha porque todo esto sucedió mientras se rescataba a Air Europa por parte del gobierno. Un rescate público. ¿Por qué es importante la República Dominicana? Pues porque Globalia tiene invertidos, o tenía invertidos, supongo que todavía lo tendrá, cientos de millones de euros en este país. Tiene un entramado hotelero instalado en República Dominicana. Y no solo eso, República Dominicana es la segunda residencia o primera, no sé si es la primera o la segunda, en cualquier caso vamos a decir que es la segunda residencia, del presidente Globalia o, digamos, del padre, no sé si el presidente ya es el hijo, Javier, pues del padre, de Pepe, de Pepe Hidalgo. Es la segunda residencia. No olvidemos también que tiene nacionalidad de la República Dominicana este señor y, por supuesto, lo nombraron cónsul honorario de la República Dominicana. Por tanto, es muy importante relacionar todos estos hechos que, presuntamente, todavía están en el sumario. Ya veremos a ver cuando esta fase judicial pase a otra, ya digamos, judicial. Esta es una fase prejudicial, llamémosla así. Está investigándose todavía este asunto. Otra fecha muy importante, María José, febrero de 2022, se produjo el chivatazo, el famoso chivatazo por parte de un guardia civil que actualmente está detenido y que, presuntamente, es miembro de la trama. Se, se, a través de este señor, y a través, por supuesto, de las escuchas de la UCO, de la Policía Judicial, se avisó, se avisó por parte de este señor a Coldo, a Coldo, de que estaban espiando a la trama en febrero de 2022. Y justo, justo, otra fecha muy importante, María José, en septiembre-octubre de 2023, después del chivatazo, Aldama, el contacto de Begoña y el presunto comisionista, tanto de la trama Coldo como del rescate de Air Europa, se reunió con Cueto. Cueto es el, como todos sabemos, es el titular de la empresa Soluciones de Gestión. Esta empresa es la que recibía los fondos producto de los contratos públicos, contratos públicos amañados por la trama Coldo. ¿Qué investigó la Policía Judicial a través de estas escuchas, qué se escuchó a través de esas escuchas, tanto telefónicas de móvil como de WhatsApp? Pues que la trama, principalmente por parte de Aldama y de Cueto, la trama quería reestructurar el entramado societario para desviar ese dinero procedente de los contratos públicos irregulares. Recordamos que el primer destino era Luxemburgo, donde hay un paraíso fiscal, vía Brasil, todo esto a través de un entramado de sociedades para que no pudiera seguir el rastro la UCO. Y después de 2021, tal y como has dicho tú desde el principio, María José, pues se produjo esta alternativa a través de la República Dominicana, esta alternativa de desvío de fondos. Coincidiendo, tal y como he dicho antes, porque es muy importante, es lo más importante, coincidiendo con el rescate de Globalia. Todo ello podría indicar, ya veremos a ver cómo se desarrolla el proceso judicial, pero todo ello podría implicar a Begoña, por supuesto a Aldama y a la familia Hidalgo, en esta trama corrupta, esta estructura corrupta que afecta a ministerios, que afecta a todo el gobierno de Sánchez. Y por supuesto que donde se están dilucidando, pues cuántos millones de euros supuestamente han defraudado toda esta trama, María José. No podemos estarte más agradecidos, Lucio Muñoz. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por participar y que tengas un magnífico fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Feliz fin de semana, aunque lluvioso, me temo. Bueno, pero benditos y adiós con la lluvia. Bueno, perdón, me temo no. Gracias a Dios que llueve. Claro que sí, la necesitábamos. A ver si se limpia un poco el ambiente, por Dios. Muchas gracias. Un saludo. Antes de pasar con el segundo asunto que nos va a llevar a 2018, porque Ábalos conocía el entramado empresarial de Aldama desde octubre de ese año, desde luego no voy a impediros, por favor, que seguro tenéis que hacer algún comentario sobre el notición de la semana y es como la mujer del expresidente parece que está hasta el tuétano en este asunto. Mira, a mí lo que me parece más significativo de esta vuelta de tuerca a toda esta exposición de la trama corrupta del PSOE es que ya empezamos a oír hablar del corazón del desentrañamiento de la trama, que son las cuentas en paraísos fiscales. Y bueno, pues de momento no tenemos cuentas bancarias correspondientes a los dirigentes del PSOE ni a Begoña, que yo sepa todavía no ha salido ninguna. Pero lo que yo sí voy viendo es que hay desde la UCO y desde instancias judiciales, aquí ten en cuenta que estos asuntos vienen de hace 3-4 años. Yo veo que hay una graduación que es como que están lanzando cada una de las tramas corruptas y van creando una narrativa que nos llevan al meollo del asunto, porque hasta ahora lo que hay son malversación de fondos, que yo sepa, tráfico de influencias, pero no se puede decir que ninguno de esos ahora ministros o altos dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez, se haya lucrado, se haya beneficiado. Ahora ya, cuando empezamos a oír hablar ya de cuentas en paraísos fiscales, y ahí interviene la Interpol, ya podríamos llegar a otro punto. Y bueno, a mí todo esto me recuerda muchísimo a esa trama en la que mucha gente no confía, a otra gente que sí, que es la trama del expediente Royuela, que, para hacer un recordatorio, habla de cuentas en paraísos fiscales de determinados dirigentes del PSOE relacionadas con el narcotráfico. El expediente Royuela, poca gente se atreve a nombrarlo, gracias Rafa. El caso del juez Presencia, bueno, el expediente Royuela, entre otras cosas, habla de fosas comunes, por lo menos tres fosas comunes en España, es algo terrorífico, donde ha tenido encarcelado de forma preventiva durante más de seis meses a un periodista sectogenario, a Alberto Royuela, con 84 años sin silla de ruedas por riesgo de fuga, y que está totalmente silenciado. Es de lo más terrible que puede pasar en lo más profundo y sucio del Estado, y que no vemos en televisión y nadie dice nada. Esto que estamos viendo esta semana es una broma comparado con el expediente Royuela. Hablando de juez Presencia, es un juez que no ha salido en el BOE que le hayan quitado esa categoría y está todavía encarcelado. Se le privó de un periódico donde yo escribía, por cierto. Este gobierno cierra periódicos, coarta la libertad de expresión, y ni siquiera ha sido amparado por la moratoria europea que protege al denunciante de corrupción. Este es el nivel, esto es lo que tenemos, la corrupción como factor de gobierno en España. Pues se lo decía, Valos, conocía perfectamente el entramado empresarial de Aldama desde octubre, fíjense, de 2018, le suena al 2018, ¿verdad? Que a gran año para España. Bueno, claro, esto también se lo podríamos recordar a Rajoy. Naturalmente fue cuando llegó el presidente del gobierno al gobierno de España. Desde entonces España no levanta cabeza. El empresario cabecilla de la trama Coldo se presenta como un enlace comercial entre República de Mezúqui y Reino de España y vendo su experiencia en la participación de foros sectoriales, acompañamiento de miembros del gobierno en visitas comerciales, introducción en foros para recabar inversión financiera, en fin. Una mención esta que yo les he hecho y que lo mismo ustedes dicen, bueno, esto aquí viene, pues de gran importancia. ¿Por qué? Porque apenas dos meses después, concretamente, el 12 de diciembre de 2018, es decir, ya con el Prenda en el gobierno, Ábalos recibió a las autoridades del Estado mexicano en Huasaca. Alejandro Murat en el Ministerio de Transportes, acompañado de Aldama y de Coldo. La primera cita en la que el Policía Nacional Rubén de Aldama, uno de los detenidos por la Guardia Civil, había hecho las presentaciones entre el ministro Ábalos y su hermano, el empresario Víctor, había fructificado a las tres semanas. De Aldama se reunió con Murat y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el Estado mexicano de Huasaca. Era enero de 2019. Se estableceron entonces las bases de una relación comercial a varias bandas, en las que inicialmente Hidalgo y Aldama buscaron la cercanía con el gobierno de España, sin saber que un año después estallaría la pandemia de la COVID-19, pero que sabrían aprovechar nuevamente para abrir, como bien saben todos ustedes, nuevas oportunidades de negocio. Mientras que nosotros estábamos confinados, secuestrados en nuestras casas, sin saber si íbamos a morir o a seguir viviendo, esta banda de golfos, de golfas y de golfes, se estaban enriqueciendo a nuestra costa. Además es un enriquecimiento en el que claramente se ve que no es que sea un empresario que produce algo, sino que es sencillamente ver cómo consigo estar en torno al poder, o sea, en torno al PSOE, a este Corrupt-PSOE, que hace gala de sus mañas, para conseguir los contratos. Al final son comisionistas y al final consiguen el negocio y consiguen los contratos gracias a la posición relevante que tienen estos socialistas en el gobierno. En definitiva, corrupción absoluta. Ahora que sacáis también todo el tema del narcotráfico, es una cosa curiosa, ¿no? Que estén relacionados con México, que sabemos del problema del narcotráfico que hay. Que venga Delsi, la ministra venezolana, cuya entrada en la Unión Europea está prohibida y sin embargo le autorizamos que aterrice en Barajas, desembarca unas maletas, es un... Venezuela sabemos que es un estado, además de comunista, financiado por el narcotráfico. Hemos tenido aquí un problema en Barbate en el que el Marlaska, el ministro del Interior, desarticula la Guardia Civil, el organismo de la Guardia Civil que estaba dando grandes éxitos en el combate contra el narcotráfico y resulta que el mismo gobierno de Pedro Sánchez elimina ese organismo de la Guardia Civil y no pone nada alternativo, sino que al contrario los deja y los hemos visto desgraciadamente y desde aquí también quiero trasladar de nuevo mi cariño y mi pésame a los familiares de los guardias civiles asesinados por el narcotráfico y sin duda también porque los dejaron con unos medios absolutamente irrisorios para combatir y eso claro a sabiendas porque un ministro del Interior que no sepa cuáles son los medios que utilizan los narcotraficantes o es imbécil o puede haber algo más, ¿no? O es tonto o es malo. Cuando desarticulas un organismo de la Guardia Civil que ataca con éxito al narcotráfico, lo eliminas y no pones nada alternativo para atacar al crimen, ¿o es que es muy tonto? En fin, cada uno que piense que... Y el hecho de que aparezca un comandante de la Guardia Civil como uno de los implicados en esta trama está encajando muy bien con lo que está diciendo Juan de Dios. Hay un cáncer dentro de la Guardia Civil. Y Rafa, que el caso del Tito Berni, que estoy convencido que está también en todo esto metido, había un general de la Guardia Civil. Correcto. Un general de la Guardia Civil. Eso evidentemente explica cómo está entrando esa cantidad de dinero de la cocaína y bueno, si me permites María José, hay que recordar que ya que estamos hablando de México, yo creo que muchísima gente ha visto la serie de narcos y todas estas series y hay un patrón que es que hay una parte del ejército que está en connivencia o ha sido comprado por los narcos o incluso pueden incluso hasta dirigir el narco y determinados políticos de las más altas esferas también están ahí metidos. O sea que yo creo que estamos ya casi a un pasito de encontrarnos el mismo patrón en España. ¿De dónde viene el hachís? Marruecos. ¿Es un negocio en Marruecos? Hombre. ¿Mohamed sexto? Y cuando traen inmigrantes ilegales, ¿en qué tipo de redes los meten? Ahí va. Yo también más. Ahí va. Bueno, hoy es viernes así que hoy estoy graciosa y he vuelto a traer al chulo Piscinas metido al ministro de Transporte, sí, a Puente, que tiene la cara dura de decir que qué mal con Ábalos lo que están sufriendo en el PSOE, oigan. Pues personalmente con mucho desgarro porque hablamos de una persona por la que yo tengo un afecto especial y un compañero al que he respetado mucho y lo veo con bastante dolor, sinceramente. Más allá de lo político, lo político me produce mucha rabia, yo creo que hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de la historia que tiene y de lo mucho que le debe, ¿no? Espero que el efecto en sus casas sea el mismo que en el plató porque estamos partidos de la risa. ¿Me dejas que me ponga la piel de Ábalos cuando se ve esto? Por favor, te lo ruego. O sea, yo soy Ábalos y con lo que sé de Óscar Puente estaría mirándole a la televisión y decir, prepárate, que como sigas así te voy a dar bien fuerte porque evidentemente Ábalos tiene información de todo el mundo en el PSOE. Yo soy de los que creo que no van a, ya lo decía el otro día. No va a tirar de la manta, ¿no? No, no va a tirar de la manta. Se protegen, se protegen porque saben que si no van todos para adelante. Pero es interesante ver cómo esta gente utiliza el lenguaje. No se despeinan, no se les mueve nada porque son conocedores de la importancia para la cultura del neolenguaje y ellos hacen eso. Ya desde hace mucho Lenin descubrió que la mentira es un arma revolucionaria. Ellos saben que no hace falta al público lo que hay que decirle, sobre todo a los suyos. Ellos no tratan de convencer a los que son críticos con ellos, ¿no? Pero para los suyos sí lo tienen que retroalimentar permanentemente, ¿no? Y utilizan este neolenguaje que es una forma de penetrar en el pensamiento para pervertirlo, ¿no? Y gente de buena voluntad que puede decir, bueno, pues puede ser, ¿no? Pone una cara de bueno que es que decía, hombre, tengo un dolor tremendo, ¿no? Qué pena, de verdad, no haber podido poner en paralelo las carcajadas aquí en el plató. Pero lo he intentado, pero es que no puede, o sea, no puedo creérmelo. O sea, él lo intenta, pero no sale. Pues vamos con otra. ¿Qué tal baila? Marisú, la señora Montero, que mira que habla mal, yo le recomendaría a la ministra un cursito de oratoria, que luego dice que habla andaluz, que tampoco lo entiendo muy bien. Bueno, en Andalucía se habla español de toda la vida. Y además, Felipe González también era de Sevilla, oiga, y menudo el señor la oratoria que tenía. En fin, señora Montero, clase de oratoria, que es una de las herramientas básicas en el siglo XXI. Bien, pues la señora Montero, que también está hasta las trancas, destituyó al director de inspección de Hacienda tras llevar un informe sobre el caso PSOE al juzgado. De acuerdo con esta información y la documentación que la acompaña, esta destitución se produjo concretamente el 5 de febrero. Fíjense, solo tres días después de la entrega de la documentación a la Audiencia Nacional. En el documento publicado, en este caso por la cadena COPE, se observa que Hurtado advierte de la posible existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal 2020 por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo, a la empresa SL y a Víctor de Aldama, dos de los nombres propios, como ustedes ya saben perfectamente, del caso que cerca a varios nombres muy claves del gobierno. Según esta información, el exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabó, acusa de la destitución de Hurtado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puesto que no hay inspector de Hacienda que conociendo la gravedad de lo conocido se lo guarde en un cajón, manifiesta Ruiz Jarabó, y opina que esta destitución días después de la entrega del informe al juzgado pone de manifiesto que quien lo cesa no le gusta que se haya colaborado con la justicia. Blanco y en botella, vale, han acertado. Bueno, eso se llama prevaricación, ¿no? O algo así. Y desvergüenza. Desde luego, ella, me parece que era hace una semana cuando estaba, bueno, echando balones fuera y dando clases de moral a sus compañeros de partido, bueno, pues por haber hecho cosas que no ven toda la legalidad, y ya con esta ya vemos que la señora Montero, pues, tiene cosas de las que avergonzarse como mínimo, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega este asunto a nivel judicial. Pero si es que el mayor caso de corrupción que ha habido en Europa son los seres en los que está ahí involucrada. O sea, el mayor caso de corrupción de Europa, que se sepa por ahora. O sea, es que es todo tan la mentira, tan la ruindad, la mezquindad, y el aprovechamiento del débil, del trabajador, diciendo que lo va a ayudar, y resulta que lo que está haciendo es robando. O sea, es que es indignante. Lo que pasa, por eso digo que esto, o se para en la calle, la calle, también, pero ellos tienen una cosa, fija, pensar un poco en la publicidad, ¿qué es la publicidad? Las empresas de publicidad, ¿cuánto dinero se invierte en publicidad? Una barbaridad, de miles de millones. ¿Por qué? Pues la publicidad te induce a funcionar de una manera. Ellos saben que tienen que ocupar cuotas de pantalla y de... Ellos trabajan con eso, los sistemas de publicidad. Bueno, tú dale, como digo, no tratan de convencer a Rafa. Por supuesto, pero ni a ti. Pero lo que ellos hacen es, toda la gente esa que está viendo, les introducen en la duda. Y bueno, y por eso dicen, vamos a crecer económicamente, y va a haber armonía. Y una persona de bien, pues dice... Pues será, ¿verdad? Pues será, acaban. ¿Se dice el ministro? Acaban funcionando, es decir, nos creemos que son... Bueno, ellos son unos payasos, lo puedes ver como quieras. Pero ellos tienen un mensaje y no están tan desprotegidos. Ellos saben y están manejando muy bien todos los comunicadores, todos les dicen lo que tienen que hacer. Cuando Marisú sale diciendo todo eso, se le llena, ¿no? Porque yo lo voy a destituir y tal. Pues tiene su efecto. Y el hecho que lo vemos, porque esto debería caer a plomo. O sea, lo que está ocurriendo, la trama que se ve, es que es una cosa tan indecente, que cuidado que... Hay que dejar que los jueces actúen, porque afortunadamente es uno de los pocos pilares que nos quedan. Pues dejamos una ministra, pero no se preocupen, porque traemos otra ministra. En este caso, Calviño y su equipo se negaron a escuchar a un empresario que denunció fraude con fondos de la Unión Europea. Fíjense, ni la exvicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía del gobierno, Nadia Calviño, y presidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero anteriormente, vuelvo a subrayar, ministra de España, ni ningún miembro de su equipo llegaron a reunirse con Vicente Merino. Y ustedes dirán, ¿quién es Vicente Merino? Pues es uno de los empresarios que han denunciado ante la Fiscalía Europea y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Zamora una presunta trama corrupta en la gestión de los fondos europeos, a pesar de que desde este departamento ministerial les fueron derivando a diferentes niveles administrativos para que se realizara su consulta. El caso es que nunca fue recibido para poder recibir explicaciones de la contravertida situación de su proyecto según las comunicaciones a las que ha tenido acceso el periódico de Objetik. En fin, lo que se hace es, como en la noticia anterior, quitar de en medio. O sea, no me interesa fuera. Esto es un thriller. O sea, vamos a despertar y era una película larga. Lo ha comentado, Fraguas, con el caso del juez presencia. El mayor problema que tienen los corruptos es cuando un funcionario, un inspector de hacienda o un juez va por esa trama. Porque, claro, tiene el peso de conocer la ley. Entonces, claro, les tienen que apartar. Por eso, todos esos movimientos que han tenido para controlar el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, o sea, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Porque, desde luego, yo estoy convencido de que toda esa información, todo lo que estamos viendo y mucho más está en los archivos de la Guardia Civil y de fiscales. Ahora bien, que puedan, que sean capaces de sacar todo esto a la luz pública, pues, para eso va a servir esa manifestación de mañana. El hecho de que la gente diga queremos saber la verdad, ahí eso es un impulso para los denunciantes de la corrupción porque si no, si no tienen ese apoyo, le pasa lo que le ha pasado a los jueces de presencia que lleva seis meses ya o ocho, ocho, quizás. Ocho meses ya chupando trena, con perdón de la expresión. Y le da argumentos a los jueces, le da argumentos a los jueces y se fortalecen. Claro, porque dicen no estamos solos porque el poder del Estado es tan grande y el monopolio que tienen de poder, los tribunales de cuentas, lo único que queda, que queda un poco de pie, son los jueces. Y hay algunos que, pero por eso es importante que ellos se sientan respaldados, que se sientan respaldados por la sociedad. Hombre, es que lo que lo que estamos ofreciendo, volviendo otra vez un poco a toda esta trama de narcotráfico, es que les ofrecen o plata o plomo, es decir, el que se somete, el funcionario que se somete, pues tiene progresión profesional, no tiene problemas, tiene el sueldo, puede promocionar, este letrado de Cortes, este hombre que pensamos muchos, que es una persona ruin y mezquina, pero que realmente ve que puede progresar y sin embargo, el que se enfrenta a la injusticia, pero claro, como la injusticia la está ejerciendo el gobierno de España, pues el que se enfrenta a la injusticia, lo único que recibe es persecución, es que le puede perder la carrera, que no va a promocionar, que sus hijos y su familia evidentemente van a sufrir, van a limitarse las posibilidades que tienen, esa es la situación y con eso juegan y además juegan con el escarmiento como en cualquier estado comunista, juegan con un escarmiento brutal que prefieran, si matan a uno, han convencido a mil, es lo que pasa en Vascongadas o lo que nos ha pasado en Vascongadas, matan a uno y entonces o la gente se va o el que se queda se tiene que quedar callado o convencido o tiene que aparentar que lo han convencido porque saben que si no lo matan, entonces bueno, pues estamos en estas, por eso estas manifestaciones en la calle, estoy totalmente de acuerdo, son necesarias para que se vea un apoyo social y un hartazgo social pero un hartazgo que tiene que ir increchendo y que tiene que permanecer en la calle. Yo creo que haríamos bien, un gran bien por España si aupáramos a los denunciantes de corrupción a la categoría de héroes porque realmente como bien estás diciendo se está jugando su vida en el sentido de su trabajo el estracismo por no hablar de, volvemos al expediente de Royola, algún accidente que puedan sufrir porque de estos ha habido cientos y algún día se acabará conociendo entonces bueno pues aquel que se atreva a denunciar la corrupción esa persona tiene que estar protegida y tiene que estar amparada por la opinión pública a falta de otra cosa evidentemente. Rafa, si es que lo hemos visto en Barbate unos pobres guardias civiles que están muy convencidos de su servicio a los españoles y para la justicia y la libertad de los españoles se lanzan con unos medios clarísimamente de inferioridad de condiciones para intentar atajar el delito del narcotráfico y que reciben la muerte y acaso el presidente del gobierno ni tan siquiera y el acoso es que se están acosando en el cuarto los barcos es que estamos a un paso de convertirnos en México ni siquiera el presidente del gobierno que se ha manifestado ha ido a arreglar el pésame entonces alguien que quiera realmente ejercer su función estaban los Goya estaba de fiesta prioridades por favor es el sistema al final este sistema ya está caduco hay que cambiarlo hay que hacer algo el juez presencia da una lista de jueces con paraísos fiscales y nadie presta oídos es un juez que está encarcelado teniendo la condición de juez o sea que ya va contra ley que es un preso político directamente es un señor que que si algo hay que decir de él es que fue quien introdujo la adacción al pago y salvó a miles y miles decenas de miles de parejas en la crisis del ladrillo cuando gente que se metió en pisos que no lo voy a pagar ese señor trajo el banco malo y la adacción al pago me extraña que un señor que hace eso y salva a decenas de miles de parejas que empezaban su vida ahora sea un delincuente perverso enemigo de España me extraña muchísimo yo creo que habría que dar un punto de credibilidad que la sociedad civil ya que se va a mover tanto desvíe un poquito la mirada hacia ese señor y se pide explicaciones a este gobierno porque un denunciante de corrupción sigue en prisión preventiva todavía ocho meses pues más cositas vamos con Víctor Daldama que ya saben que es el conseguidor el conseguidor de contratos el conseguidor de mascarillas el conseguidor de aviones bueno pues este individuo facturó más de 6,7 millones del caso Coldo estos ingresos equivalen al 13% de los fondos bajo sospecha según la información de la Guardia Civil que consta en el sumario de la Audiencia Nacional en el procedimiento que investiga la supuesta trama para cobrar comisiones ilegales a partir de 9 contratos con organismos públicos por cerca de ojo 53 millones de euros organismos públicos y 53 millones de euros una cosa es leerlo otra cosa es integrarlo esto es dinero nuestro que a nadie tenga la más mínima duda todo comenzó en el Ministerio de Transportes en plena pandemia cuando el titular de dicha cartera era José Luis Ábalos otras figuras claves Coldo García el accesor de Ábalos en aquel tiempo que también ostentó cargos en puertos del Estado y Renfe Mercancías y el empresario Juan Carlos Cueto dueño del grupo Cueto que era propietario de la sociedad adjudicataria Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL insisto mientras la pandemia mientras que estábamos no voy a decir confinados voy a decir secuestrados pero además pagando y evidentemente dando un negocio a gente que no lo merecía pero sencillamente por las relaciones y evidentemente por una presunto pago de comisiones para pagar los favores pero encima es que ni siquiera el material era de buena calidad o sea es que además evidentemente no les importaba ganar dinero con un material defectuoso que encima ni siquiera protegía hemos visto en este programa de la semana compra de mascarillas con agujeros y que da igual o sea que daba exactamente igual es un verdadero escándalo oye que el material que han traído son 4 millones de mascarillas y resulta que dice el comisionista no, no son 8 millones ah vale, vale son 8 millones nos da la impresión de que nos están señalando la corrupción y estamos mirando al dedo porque donde estaba la chicha era en donde estaba el dinero de verdad en las vacunas quiero recordar que cuando empezó todo aquello aquí en Madrid hay unos laboratorios Farmamar se llama que tiene uno de los antivirales más potentes del mundo y que podía con el COVID-19 aquel medicamento estaba ya en el estadio la fase 3 directo para la 4 y la rebajaron a la fase 1 mientras que las vacunas experimentales que estaban en la 1 la pasaron a la 4 es decir lo que podía estar en la vanguardia de la medicina mundial un producto español se le puso el pie encima y todavía no ha levantado en Solseca en Toledo unos señores inventaron unos respiradores que eran baratísimos no se salían a 1000 euros y creo que no se les compró ni uno mientras la gente moría entonces yo creo que la chicha no está en las mascarillas habrá que mirar más allá del dedo porque seguramente esto expanderá va a llegar lo de las mascarillas tú tranquilo que las próximas semanas va a estallar también vamos a hacer un alto en el camino pero antes de terminar con este bloque permítanme que les recuerde que la oficina encargada del control de los fondos europeos está vacante en plena tormenta por el caso Coldo este caso ha puesto a España bajo la lupa de las autoridades comunitarias por el uso inapropiado de los fondos europeos la comisión ya ha advertido que no tolerará ningún tipo de fraude pero muchos se preguntan cómo pudieron fallar los mecanismos de control Hacienda ha puesto el prestigio de nuestro país en un buen aprieto mientras Bruselas podría pedir la devolución de las partidas comprometidas estaría bastante bastante bien tremendo hacemos un alto en el camino recuperamos enseguida y permítanle permítanme darles un muy buen consejo con la celantíos ¿para quién? pues para todas aquellas personas que quieran estar jóvenes y que quieran estar guapos y que quieran estar sanos las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción precisamente del colágeno en nuestro organismo colácel antíos de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colácel antíos produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confío en colácel antíos mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero regresamos enseguida nos queda el final del programa la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antíos de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antíos bult seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bult seguridad con el mundo al rojo naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética